hola qué tal mamá cómo estás muy bien y vosotros qué tal bien pues fenomenal que te quería enseñar hoy una cosa nueva como viene la fiesta de san juan que es el domingo el bueno en realidad es el lunes porque pero la noche de san juan es la noche del domingo al lunes te quería decir un tema muy interesante que tiene que ver con el site 145 lo ves ahí el site 145 bueno pues resulta mamá que varios templos que se titulan templo de san juan bautista iglesia san juan bautista también están alineados con el site 145 pero tú sabes por qué porque en la antigüedad había allí unos templos que conmemoraban otra celebración que era la celebración del sol solsticio y la celebración del solsticio era una celebración pagana que luego los en esa celebración que es hoy el domingo va a ser el día del solsticio es el día en que el sol es está más alto en el horizonte te voy a enseñar un vídeo mamá aquí sobre el tema del solsticio rápidamente un momentito a ver que lo busque bueno mamá el día del solsticio varios monumentos antiguos se iluminan entra el sol hasta llegar a esos monumentos aquí estoy mostrándote algunos de ellos y es porque el día del solsticio es cuando la tierra está más inclinada en dirección al sol lo ves y todos estos monumentos que están escritos ahí apuntan están alineados sus ejes con dirección al 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 645 también y es que en el 645 hay una especie de roca una montaña negra magnetizada de la de una material llamada dolerita y es una roca que que tiene una magnetización y es hacia allá hacia donde se orientan los monumentos bueno y esa roca es el 645 como tú sabes está en el mar del caribe y es curioso porque todos esos monumentos antiguos que conmemoraban el día del solsticio el día del domingo es apuntan para ese sitio y por ejemplo te voy a enseñar un ejemplo en este es el 645 lo es y más vamos a ir a stonehenge stonehenge bueno pues es que es curioso porque el domingo el día del solsticio el sol aparece lo ves el sol al inicio de al inicio de la avenida que hay en frente de stonehenge hay una avenida enfrente y el sol amanece alineado los rayos solares con esa avenida la vez la avenida bueno pues justamente si tú pones una línea haces una línea desde stonehenge pasando por el centro de la avenida vas a ver que esa línea que vamos a ver vamos a hacer ahora una línea vamos a unir esos dos puntos stonehenge y el 645 y vamos a ver que está la avenida apuntando perfectamente hacia el 645 para que para que cuando los fieles caminaban por allí estuviesen mirando orientando sus miradas y los rayos de sol también hacia el 645 entonces una ceremonia que sea así se hacía el día del solsticio pero eso ocurría en otros sitios por ejemplo tienes angkor wat en en camboya es un gran es un templo enorme y bueno pues justamente el día del solsticio también se ilumina una parte de angkor wat que es un mural que está detrás de angkor wat bueno yo allí es que te pepe es un lago muy grande que hay nunca angkor wat muy bonito también pero lo que te quería mostrar además del lago de angkor wat era el panel que hay detrás de angkor wat que representa a dios shiva asegurando agarrando la serpiente basuki lo vas a ver ahora y está y justamente él está en la montaña de dolerita esa que te mostré anteriormente en el monte meru que llaman allí y ese día del solsticio la luz has visto la luz se posa en el pecho del dios vishnu en la luz del amanecer y además el angkor wat tiene unos orificios en el templo arriba que cuando el sol pasa por encima bate encima de él esa roca ese linga lo ves iluminado bueno pues bate el sol encima y entonces hay muchos templos y entonces hay muchos templos que en el día del solsticio se iluminan bueno este templo también como ves tiene una avenida para donde por donde van los cielos al templo y tiene unas serpientes a cada lado de la avenida así esculpidas y si ponemos un punto en la avenida veremos que también cuando los fieles caminaban por angkor wat también estaban mirando al al 645 o sea estaba como rezando pero además mirando a ese a ese punto lo ves en este caso cuando salían del templo ves la línea pasando por la avenida bueno pues hay veces esos leones mirando al cielo también están mirando al 645 ahora sí ahora sí bueno pues vamos para otro lado mira ahora inglaterra ves esta 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 colina aquí pues dentro de la colina hay una especie de bueno hay un monolito a la entrada que se ven unas serpientes y entrando por la colina hay un corredor un pasillo y al final ves una piedra y esa piedra justamente en el amanecer del domingo del día del solsticio se ilumina entra los rayos del sol por hasta iluminar la piedra que curioso no sí que curioso bueno pues hay muchos otros templos por ejemplo tenemos en francia bueno ahí tenemos también que ese templo de brincher y tú que acabamos de ver también está alineado el corredor el pasillo está alineado hacia el site 145 perfectamente bueno pues en francia está quermario carnak que es una parte de carnak que son esas piedras alineadas y se llama quermario porque quermario significa serpiente bueno pues esas líneas también el día del solsticio se iluminan está el sol nace a la derecha iluminando las piedras y también apuntan para el site 145 entonces muchos monumentos en el mundo entero estaban iluminados apuntando hacia el y cuando los fieles transitaban por ese monumento andando ellos miraban hacia el hacia ese punto de la tierra llamado 645 bueno pues entonces eso fue una descubrimiento importante que yo hice y que ves donde se ven que todos esos monumentos van a parar alineados perfectamente y justamente el día de solsticio o sea el día de san juan que es el mismo día entonces ya había una el día de san juan ya existía unas ceremonias que se realizaban en todos esos sitios donde la gente devotamente iba a esos sitios a rezar a acordarse de sus antepasados y es curioso porque por ejemplo en stonehenge hay unas piedras en el centro del stonehenge que son de dolerita también y los fieles iban de modo así en silencio tocaban esas piedras y es curioso porque la misma las piedras que tocaban eran del mismo formato de la piedra que existe en el 645 la montaña que está hundida en el mar del caribe o sea si tú ves así en la relación ves que las personas se acordaban estaban tocando esas piedras para acordarse de ese otro sitio donde ellos estaban dirigiendo sus oraciones bueno pues resulta mamá que claro que toda esa ceremonia se ha perdido pero actualmente existe la ceremonia del día de San Juan y el día de San Juan es el día en que como tú ves aquí en este vídeo bueno San Juan Bautista era aquel que bautizaba a las personas con agua pero decía que después vendría alguien que las bautizará en el Espíritu Santo y él fue el que bautizó a Jesucristo a Jesús sí mira te voy a mover aquí te voy a mover un poquito porque va a aparecer aquí una paloma posándose ¿ves? que bonita en la fotografía se posa en Jesucristo bueno pero te voy a decir ¿sabes por qué la iglesia ahora vamos a intentar entender por qué la iglesia colocó el mismo día del solsticio el día de San Juan sí bueno pues resulta mamá que el día de San Juan San Juan Bautista cuando bautizaba nos recordaba en el fondo en el fondo el gran diluvio ¿por qué? porque el diluvio universal mira te voy a mover de nuevo mamá tengo más que moverte sí es cuando era cuando en Noé la tierra fue la tierra fue bautizada entera la tierra fue bautizada en el agua que fueron el agua del diluvio y la él al final tiró una paloma y como vio que la paloma volvió con una rama de olivo en la boca eso significó que ya el diluvio estaba cediendo que ya no estaba había terminado bueno pues entonces mamá ves que hay una relación entre el bautismo y el diluvio el diluvio entonces yo descubrí que el día del solsticio es el día en que los los antiguos celebraban ¿sabes el qué? el fin del diluvio ah claro entonces después llegó la iglesia y vio que había unas personas celebrando el fin del diluvio y dijeron ¿a quién podemos colocar como patrón patrón de ese día? pues pensaron rápidamente vamos a colocar a Jesucristo digo a Jesucristo a San Juan Bautista porque la tierra fue bautizada con las aguas del diluvio pero también las personas los cristianos son bautizados con las aguas del bautismo San Juan Bautista y tenemos inclusive incluso tenemos esa señal de la paloma que ocurre en los dos momentos bueno pues resultó mamá que yo descubrí que no solamente el día del solsticio se ocurrió ese tema de la paloma sino que también el propio Noé vamos a ponértelo aquí el propio Noé cuando se dieron las aguas él hizo un sacrificio a Dios y ahí surgió un arco en el cielo entonces en la Biblia se dice que fue el arco del pacto de Noé con con Dios pero es curioso porque en la Biblia se habla de un arco y todo el mundo interpreta arco iris pero no pero yo creo que no era el arco iris era otro arco porque es curioso porque todos los monumentos que apuntan hacia el 645 yo descubrí que estaban alineados porque existió otro arco en la antigüedad un arco que es este aquí ¿lo ves? Sí este arco se ve actualmente en rarísimas ocasiones pero es una especie de aurora que está parada en el cielo pero durante pocos segundos pero yo opino que en la época antigua se veía mucho más y que fue y justamente en la época antigua yo opino que ese arco terminaba en el 645 venía desde el polo norte magnético y terminaba en el 645 entonces por eso que los monumentos antiguos están alineados con el 645 porque ellos los antiguos lo alineaban al arco y cuando estaba colocaban el monumento debajo del arco ya automáticamente estaba alineado con el 645 pero ese arco se presentaba mucho más el día del solsticio porque el día del solsticio es el día en que la tierra está más alineada está más expuesta a los rayos solares al plasma solar y entonces las auroras podían ocurrir de un modo más frecuente bueno pues básicamente eso era lo que te quería comentar y de hecho entonces los antiguos cuando hubo el tema del diluvio cuando terminó el diluvio la primera vez escrito que se hizo de los antiguos del diluvio fue el la epopeya de Gilgamesh la epopeya de Gilgamesh también se narra el diluvio pero el protagonista no es Noé es un tal Utnapistín es otra persona y claro en la epopeya de Gilgamesh los sumerios tenían otros dioses pero también se narra el diluvio entonces se narra una cosa curiosa se dice está en inglés ahí dice la reina de los dioses Ishtar levantó su collar de joyas preciosas que eran de lápiz lázuli y dijo dioses colocando mi collar de lápiz lázuli no me olvidaré de este momento y desde este día nunca olvidaré a los hombres o sea es decir que en este momento era la diosa Ishtar no era dios de los judíos ella levantó un arco en el cielo y ese arco era del formato de de su collar de lápiz lázuli ves ahí una aurora como el que parece también un collar bueno pues resultó que muchas veces a lo largo de los años el día del solsticio también era un día en que se veían esos fenómenos en el cielo y por eso actualmente el día de San Juan las personas intentando conmemorar esos días colocan por ejemplo como si fuese globos de fuego en el cielo en la playa colocan fuego intentando recordar esos fenómenos que ocurrían en el cielo por ser por ser el día del solsticio entonces el día del solsticio era un día muy especial era el día en que el diluvio terminó y el día al mismo tiempo que Dios puso el arco ese arco en el cielo que no necesariamente era el arco del arco iris era otro arco pero justamente el arco es el que permite alinear los monumentos ese arco es el que permite alinear los monumentos en el cielo bueno pues básicamente eso era un poquito lo que te quería decir pero ya para terminar te quería comentar que muchas templos iglesias españolas están con las vocaciones de San Juan Bautista están también apuntando para el 645 parece como que ya existían esos templos y los a llegar el cristianismo se digamos esos templos se cristianizaron te voy a enseñar algunos por ejemplo vamos a ver a mí uno que me parece muy interesante es el San Juan Bautista de Écija la iglesia de San Juan Bautista de Écija que está aquí y ves que es una iglesia muy curiosa porque la iglesia tiene una parte antigua y una parte moderna eso que ves la parte es que se ve un poquito mal vamos a ver si consigo mover el mouse la cosa para que se vea aquí delante ese templo tan interesante mira esto es Écija y esta es esa plaza bueno esa es la plaza y vamos a ir un poquito hacia la puerta a ver si se ve algo no sé si se va a ver algo a ver espérate un poquito hacia la puerta bueno pues eso que ves hay una puerta y hay un patio hay un patio y en el patio hay como si fuese un templo antiguo un templo de la antigüedad pues seguramente quedarían allí y después del templo antiguo viene la iglesia no sé si a ver si se puede lo hicieron después lo hicieron después mira aquí se ve las imágenes del templo antiguo a ver si se ve ah no aquí se ve la imagen de la iglesia ah mira pero se ve la de ahora eso que ves ahí lo ves sí ese es el templo antiguo que está justamente al entrar según las columnas antiguas muy bonito y está al ladito de la iglesia cuyo campanario se ve aquí arriba es el que hemos visto que arriba se ve el campanario entonces claro porque será parte antigua y luego una reconstrucción nueva se ve perfectamente que ha habido un templo antiguo aquí mira que bonito además me llama mucho la atención este 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 piso aquí tiene una una decoración que ahora me acordé que está solamente en una en una parte de Egipto me ha llamado muchísimo la atención está en un templo en Egipto este tipo de patrón pero bueno la cuestión es como tú ya sabes que si yo coloco un punto un punto con el con la función polígono del google earth coloco un punto aquí y otro punto en el site 145 voy a ir lo más rápido posible tú sabes que la línea que une esos dos puntos está vamos está difícil esto pero bueno está vamos a ver porque estoy al revés estoy de cabeza en el mapa pero no pasa nada me he ido de cabeza pero bueno no pasa nada vamos de cabeza bueno pues voy a hacer el otro punto justamente en el 645 bueno pues ahora ya ok vuelvo de nuevo a la San Juan Bautista de Cija y vamos a ver si la línea esa que acabé de dibujar pasa no es la línea se ve un poquito mal pero bueno vamos a ver si consigo que se vea mejor voy a colocar un colorcillo un poquillo más fuerte se ve blanca se ve blanca no blanca no importa pero se ve bueno pues ahora voy a poner más fuerte el blanco más grande ahí ahí sí sí ahora bueno pues ves perfectamente que la línea está alineada con el templo y con la iglesia perfecta sí perfectamente bueno bueno pues eso que lo ves ahí ya voy a hacer un poquito rápido para no enrollarme mucho pues hay muchas otras iglesias de San Juan Bautista que también están alineadas por ejemplo en las Islas Canarias mira esa iglesia esa línea roja bueno yo creo que se puede decir que está alineado ¿qué te parece a ti? que está alineado el templo con con esto sí perfectamente no bueno eso es en Gran Canaria por ejemplo en Gran Canaria también pues se ve muy bien bien lejos luego tienes por ejemplo en Cáceres iglesia de San Juan Bautista en Cáceres mira también se ve inclusive la plaza está alineada se ve la iglesia ¿no? ¿lo ves la iglesia? San Juan Bautista esta es de Canaria no esta es de Cáceres bueno tienes otra en Zamora esta es de Cáceres ¿no? no esta es Zamora mira a ver si se ve desde aquí mira aquí a ver si conseguimos verlo Zamora sí y se ve perfectamente en la línea sí se ve perfectamente en la línea mira es antiguo también la iglesia ¿la ves? también sí bueno es que tienes tienes en Madrid y bueno porque hay varios sitios hay varios sitios varios San Juan Bautistas que están alineados también con el 645 este también está en Madrid mira que esta es una iglesia que está en un barrio aquí de Madrid sí más y más moderno pero la iglesia es también bastante bonita ¿la ves? sí mira que bonita es y luego también tienes la es que tengo varias pero vamos a ver la última que te voy a enseñar es la iglesia San Juan Bautista de Málaga esta está mira un alineamiento que vamos perfecto el tejado la línea del tejado está o sea que los fieles que entraban a la iglesia estaban rezando alineados sus miradas con el 645 645 lo que pasa es que hay algunas iglesias sí sí hay algunas iglesias que han invertido la dirección para que los fieles en vez de mirar 645 miren al lado contrario pero bueno no pasa nada están alineadas igual con el 645 bueno mamá pues básicamente eso es lo que te quería contar te ha parecido bien buenísimo muy bonito me ha gustado mucho precioso fenomenal pues mamá un beso y ya te lo enseño cuando esté en el youtube ¿vale? muy bien pues un abrazo y adiós recuerdos a todos muy bien un beso mami hasta luego adiós mamá adiós